Así que la vivamos en Santo Domingo. Dejándonos pelar de las mujeres. Dejándonos pelar de las mujeres, graba. Las mujeres o brujas a mí me gustan. Ha gastado como 12 millones de mujeres de los senos grandes. Ese es el amor de mi vida. Compartí esos momentos de felicidad de una mujer que tenga los senos bien grandes. Eso lo hizo un poco ahorita. El maquín me dio aquí. Eso, da.